Amigos de Movistar Deportes, el día de hoy nos encontramos en medio del mar porque vamos a practicar un deporte que pocos conoces que se llama flyboard. Pero no he venido yo solo, hoy día estoy con la gran Estefanía Chau. ¿Cómo estás? Un poquito nerviosa, la verdad, pero emocionada porque vamos a practicar un deporte que me parece por lo que he visto en los videos, en las fotos, está muy chévere. Vamos a despegar desde el agua, ¿no? En una tablita y todo, de verdad, nunca he hecho eso. A propulsión, así que vamos a sentir bastante adrenalina hoy día, Raúl. ¿Estás preocupada, Estefanía Chau? No, ¿me ves cara de preocupada? No, porque yo sí, te iba a decir que yo sí estaba preocupada, pero en todo caso, entonces sí. Sí, entonces sí, listo. Estamos preocupados, perfecto, pero acá vamos a ver todo lo que tiene que ver con flyboard y no se lo pueden perder aquí en Zona Mixta. Orlando, ¿por qué no hacemos el tobogán de allá? Mira, se ve más tranquilo. Pedaleamos, ¿no? No sé exactamente a qué nos vamos a enfrentar, pero preparados estamos siempre. Bueno, el flyboard es un deporte que se creó en el año 2012. De hecho, es una manguera que se conecta a la parte de atrás de la moto acuática. Tenemos 23 metros de manguera que van conectados a la tabla. Esto te permite volar a alturas como una moto potente, más o menos casi 19 metros de altura, en la que te puedes dar back, clic, vuelta, giros, puedes entrar al agua, salir del agua. Esta es una playa perfecta porque, como ven, no hay olas. El flyboard es un deporte en el que la moto pierde la propulsión completamente. No es que la moto avance ni retroceda. Toda la propulsión está en la tabla del flyboard. Entonces, el que vuela es el que dirige la moto. Por lo tanto, si hay dumbos o hay olas, te va a jalar cuando estés volando. Por eso es que se practiquen playas como esta. ¿Qué recomendaciones le darías a unas personas que vienen así por primera vez a hacer este vuelo? Las recomendaciones es usar un chaleco salvavillas como este. Vamos a empezar a elevarnos a alturas de un metro, un metro y medio, dos metros. Depende cómo te vas sintiendo. La siguiente vamos viendo la altura. Y yo te voy a enseñar ahora las posiciones en las que te hay que poner los pies, hay que poner el pecho. Y es súper divertido. ¿Estamos listos? Estamos listos. Perfecto. Hoy día, flyboard aquí en Sonomito. Ahorita nos vamos al agua y a volar. A volar. Unos segundos de entrar. ¿Cómo te sientes? Muy nervioso. Sí, muy nervioso. Pero déjame decirte algo y acá lo quiero decir en cámara. Eres súper valiente y estoy orgullosa de ti. Gracias. Espero que eso me sirva para mi sesión de flyboard. Ahora sí. Ahora. Vaya, vaya con Dios. Vaya con Dios. ¡Hola! No, pero lo he hecho muy, muy bien, de verdad, Raúl. Estoy impresionada. Estoy impresionada, sorprendida. Pero tenía algunas expectativas sobre él, la verdad. Estoy sorprendido. ¿De mí mismo? De mí mismo también. No sé qué altura ha estado, pero en todo caso ya veremos en cámara si ha sido así nomás o así. Pero sí, en lo caso, altamente recomendable. Así que vamos a ver qué sale. Pues no prometo nada, pero vamos a hacer el intento. Y Movistar Deportes representando aquí en las aguas de Naplo. ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Visiona! ¡Eso! ¡Cierto! ¡Bajo! ¡Bajo! Los jueces te han dado 10. ¡10! ¡Ay, gracias jueces! Estoy muy emocionada, de verdad. 10 para una amateur principiante está perfecto, ¿no? Pero Martín te da full seguridad. Es como que yo estoy ahí tranquila, ¿no? Oficialmente ya podemos inaugurar el Club de Deportes Acuáticos de Movistar Deportes. Por supuesto. Y el Club de Romper Miedos, ¿no? La verdad, también. También. Toda la gente que quiera participar en Flyboard nos puede encontrar en Instagram como arroba skyflyboardperú. También tenemos el Flyboard. La gente pasa el día de la colchoneta mientras vamos haciendo el Flyboard uno por uno. Están en el bote, toman lo que quieran. Siempre estamos acá frente a la playa en Naplo. Así que escríbanos con Instagram y los esperamos a todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.